Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y hoy quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, porque quiero inspirarte a ganar dinero. Y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Señores, no solo a ganar dinero, también los quiero inspirar a poder tener un mejor estilo de vida, a poder pensar de manera positiva. Realmente, ¿de qué hablamos aquí? Bueno, hablamos a veces de dinero, hablamos a veces de ventas, hablamos de negocios, hablamos de desarrollo personal, hablamos de liderazgo, hablamos de superación. Todo este tipo de cosas. Y hoy, señores, vamos a hablar respecto de cómo tener un super equipo de ventas, cómo incentivar un super equipo de ventas. No solo el dinero los incentiva, ya te lo voy diciendo por adelantado, no solo el dinero incentiva a las personas. Es más, hay personas que no los incentiva el dinero, y la mayoría sí, pero hay personas que no. Entonces, tenemos que entender cómo tener un super equipo de vendedores verdaderamente. Bueno, el libro de hoy es de Doug McLeod y se llama Zero Turnover Sales Force, es decir, una fuerza de ventas con cero rotación. Y habla respecto de 12 razones, 12 maneras por las que los vendedores se van de una empresa. ¿Por qué yo hablo de esto y por qué estoy leyendo tanto libros de venta? Primero, bueno, porque uno de los temas que más manejamos, como sabes, es el tema de los negocios, negocios, dinero. Primero, y segundo, porque te voy a contar un poquito la historia rápidamente. Yo empecé a hacer mi negocio desde que tenía 17 años, con 5 dólares empecé mi negocio, señores. Con 5 dólares desde que tenía 17 años. Y para hacerte bien honesto, la realidad es que al principio se automatizó todo. Como los negocios de internet son en automático y tal, y obtienes ganancias en automático. Pues muy bien, tenía 17 años, lo único que podía hacer era eso, sitios web para poder ofrecer diferentes productos y servicios. Pero, lo que sucedió después de aproximadamente, ¿qué te digo?, como 6 años. Después de como 6 años, lo que sucedió fue que dejó de funcionar el email marketing y ahora toda la gente escribía por redes sociales. Entonces, ahora había que contestarles Messenger. Después inventaron WhatsApp y había que llamarlos por teléfono. Y claramente, si tenía tantos clientes, no podía darme abasto para atendernos a todos yo solo por teléfono. Entonces, me vi en la necesidad de crear un equipo de ventas. Y aunque esta metodología de marketing por teléfono, por WhatsApp, la utilizan varios marketers, te lo puedo decir, nosotros podemos felizmente decir que somos el equipo de telemarketing. El único que realmente tiene un equipo de telemarketing, ¿sí? Personas que generan ingresos trabajando con nosotros, vendiendo productos y servicios mediante telemarketing. Podemos decirlo sin ningún problema, que conocemos la metodología para vender mediante esto. Saludos a toda la gente que se está conectando. Mándenme, por favor, desde donde nos están viendo en esta noche. Les vamos a hablar de esta cosa tan importante que es cómo tener un equipo de ventas, un súper equipo de ventas con cero rotación. Es decir, que estén motivados, que estén incentivados, que estén capacitados y que tengan grandes resultados. Y bueno, si tienen cualquier pregunta al respecto de eso, déjenlo en la oportunidad porque estamos en vivo. Veamos entonces cuáles son las 12 razones. ¿Qué es lo que no tienes que hacer si quieres tener un súper equipo de venta? Las 12 razones por las que los vendedores se van, porque es justosísimo, ¿no? Tener un vendedor que se va, ¿por qué? Porque le tienes que volver a enseñar a otro, porque le tienes que pagar al vendedor anterior, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué se van los vendedores? Entonces, razón número uno, contratación poco competente, ¿sí? Acuérdate que en los divorcios el problema no está en la convivencia, el problema está en la selección del personal. ¿Por qué te divorcias? Porque no elegiste bien a la persona correcta. ¿Por qué despides a un vendedor? Porque no era el vendedor correcto. No contrataste al vendedor correcto. Entonces, esa es la primera cosa que tienes que tener en fundamental pensamiento, señores. Tienes que contratar al vendedor correcto. Haz una entrevista real. Muchísimas veces las empresas antiguas para contratar vendedores hacían entrevistas de 2 o 3 minutos con 200 o 300 personas, literalmente. Tú lo puedes ver incluso en las películas, 200 o 300 personas con entrevistas de 2 o 3 minutos. Tú no conoces a una persona en 2 o 3 minutos. Claro que puedes tener una intuición, pero la realidad es que tú no conoces a una persona en 2 o 3 minutos. La única manera de conocer a los demás es mediante un tiempo más largo y preguntas específicas. Entonces, contrata verdaderas personas capaces. Te lo puedo decir ahora mismo en el mastermind. Yo me sorprendí. Hoy tuve mi primera sesión de mastermind con mi grupo de esa segunda generación. Personas fenomenales. Y me sorprendí de qué personas tan increíbles las que tenemos en este mastermind, que están buscando hacer su negocio, que están buscando crecer su negocio. Personas impactantes. Impactantes, la verdad. Y entonces, fíjate, tenemos buenas personas, buen material con quien trabajar. Exactamente lo mismo va a suceder en tu equipo de ventas. O si estás en un network marketing, exactamente lo mismo va a suceder. No metas a todos a tu network marketing. No metas a todos. Que te estoy rompiendo, estoy diciendo un sacrilegio, la verdad. Pero no metas a todos a tu network marketing. No metas a todos a tu empresa. No metas a todos a tu casa. No pongas a toda la gente de tu pareja, de tu esposo, de tu esposa, de tu novio, de tu novia. No. El gran secreto, señores, del éxito está en separarte de las personas que no son capaces y quedarte solo con los capaces, quedarte solo con los talentosos. Yo estoy súper orgulloso, súper feliz de todo mi equipo de ventas, porque son personas talentosísimas. Talentosísimas con las cuales vamos a crecer y llegar a los siguientes niveles. Pero entonces fíjate qué importante es lo que te estoy diciendo. Si tú aprendes a contratar de manera competente, a entender que tus vendedores son la cosa más importante que hay en tu empresa, entonces aprendes a tratarlos de la manera correcta, a incentivarlos de la manera correcta, los ayudas a crecer, pero tienes que asegurarte de tener al equipo correcto. Como te dije una vez más, no tengas amigos que no sean el equipo correcto, no tengas novios ni novias que no sean el equipo correcto, no tengas socios que no sean el equipo correcto porque te detienen. Tienes que tener vendedores que sean fenomenales. Yo tengo vendedores fenomenales, un equipo con el que quiero crecer y que todos los días me levanto. Ey, ¿cómo están? ¿Cómo les puedo apoyar? Siguiente punto, número dos, comisiones directas. Este es un gran problema. Hay hoy en día una tendencia a que los vendedores tengan un sueldo y además una comisión. Eso es lo mejor. Hay otros vendedores que nada más tienen un sueldo y eso es bastante feo. Entonces, claro, les tienes que dar comisiones, comisiones, comisiones e incentivarlos. Te lo puedo decir, yo tengo bonos a la gente que trabaja conmigo. Bonos depende de niveles alcanzables de resultados que yo sé que puedes lograr. Y les doy incentivos monetarios basados en niveles de ventas. Y mientras vayamos creciendo, los incentivos van a seguir subiendo. Puedo poner un viaje, puedo poner un automóvil, dependiendo del nivel de ventas, conforme vayamos creciendo. Pero me entiendes. Comisiones, comisiones, comisiones. ¿Quieres que tu equipo no se vaya? Comisiones. Porque hoy en día hay una tendencia que dice, bueno, no le pagues comisiones a los vendedores. Págales un sueldo y ponlos a trabajar ocho horas y pones metas de venta, pero no les des comisiones. No, comisiones, señores. Acuérdate, los vendedores quieren ganancias, ganancias. Número tres, razones por las que los vendedores se van. Llamadas imprevistas. Yo sé que eso lo hacen muchos, sobre todo en Estados Unidos, que es el mystery shopper. Llamo a preguntar, no, 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 y hacerme el cliente difícil. Eso es un error, eso era anticuado, eso es del pasado. No quieres clientes difíciles. No quieres clientes difíciles. Se lo dije. Nosotros tuvimos una experiencia hace poco que yo le dije a uno de mi equipo, le dije, perfecto, eso nos enseña que no todos son nuestros clientes. Hay personas que pueden tener el dinero, pero no nos interesan como clientes. Y les vamos a decir, no, muchas gracias, quiero saludarte, no te podemos recibir tu dinero. ¿Por qué? Porque no quieres un cliente así, que te va a estar molestando, un cliente que va a estar quejándose, un cliente que va a estar diciendo, que pero si yo pagué esto, yo pagué lo otro. Ya sabemos que pagaste por eso. Tienes que trabajar tan duro, señores, y conseguir tantos prospectos, y trabajar tan profesional, y buscar ayudar a tantas personas, que tengas abundancia de prospectos. Que tengas abundancia de gente, y no tengas que estar rogándole a los clientes para que te compren. Al contrario, ¿quieres trabajar conmigo? Fenomenal, trabajemos. No quieres trabajar, o estás quisquilloso, o lo que sea, ok, bueno, voy a buscar quién te puede atender. Nosotros atendemos a todo el mundo si están bien dispuestos. Entonces, ese es el siguiente punto. No se trata de atender clientes que son molestos, que se quejan, etc. Trabaja tan duro, y atiende tan bien a tus buenos clientes, que no tengas que rogarle a nadie por una venta. No tienes que rogarle a nadie. Seguimiento no significa rogar. Apréndete eso. Si quieres ser un super vendedor, seguimiento no significa rogar. Seguimiento significa acompañar, asesorar, aconsejar. A, fíjate, acompañar, asesorar, aconsejar. El triple A del seguimiento, señores. Punto número cuatro, capacitación dispersa. Otra razón por la cual muchos vendedores se van es porque les hablan y les hablan y les hablan y no les dicen nada. O sea, les hacen capacitación. Fíjate, una investigación de Gallo, tú sabes, la empresa de estadística más grande del mundo, dice que de 250 mil vendedores mostró que el talento genera ventas. Si usted no es vendedor natural, toda la capacitación del mundo no logrará que lo sea. Entonces, muchísimas veces. Antonieta, ¿cómo estás? Un abrazo, saludos para ti hasta Chile. ¿Desde dónde más nos están viendo en esta noche? Chile, Ecuador, Argentina, Perú, Paraguay, Uruguay. ¿Desde dónde nos ven? Perú, prepárense, señores. Quieren aprender a vender miles con Facebook. Vender miles con Facebook. Vamos a estar en Perú el 20 de octubre. Así que prepárense. Entonces, muchísimas veces hacemos capacitaciones, pero no se tratan de nada. Yo he visto tantas capacitaciones. Hoy, de hecho, hablé con una persona que vende, tiene una empresa muy grande en Europa, que habla al respecto, su empresa vende cosas para la construcción. Y esta persona me dice, tú puedes capacitar a mi equipo. Y yo le digo, claro, puedo capacitar a tu equipo. ¿Cómo lo capacitas tú? Y yo le digo, bueno, ¿cómo te han capacitado? Bueno, regularmente viene una persona y da una charla al respecto de un tema. Y le digo, eso no es una capacitación. Eso es una conferencia. Eso es una charla. Eso es, no sé, un discurso. Y muchísimas capacitaciones son así. ¿Cuál es una verdadera capacitación? Tiene un método. Tiene unas responsabilidades específicas agregadas a esto. Y tiene un paso a paso de qué es lo que van a hacer, cuándo lo van a hacer y qué resultados va a producir. Estadística, señores. Los negocios se hacen con estadística. Si quieres hablar de otros temas, vamos a hablar de... Bueno, todos los temas tienen estadística, de hecho. Si hablas del amor, el amor puede tener estadística. Si hablas de la espiritualidad, la espiritualidad puede tener estadística. Si hablas de coaching, el coaching puede tener estadística. Si hablas de todos, señores. Así que maneja las cosas con un método. Capacitación dispersa hace que los vendedores se vayan. ¿Por qué? Porque solo les hablan tonterías. Muchos vendedores se aburren porque solo les hablan tonterías. No les dicen 1, 2, 3, 4. Esto es lo que tienes que hacer. Vamos. Punto número 5. Juntas de ventas. Los vendedores odian las juntas de ventas. Odian las juntas de ventas. Interrumpen sus agendas, etc. Yo hago con mi equipo de ventas una junta por semana y tratamos de ser lo más productivo. ¿Sabes? Por encima de cualquier cosa, señores, es para respetar el tiempo de los demás. Entonces, siempre que hagas juntas, siempre que hagas juntas con tu equipo de ventas, asegúrate de hacerlas cortas, precisas y valiosas. Anota eso. Cortas, precisas y valiosas. No tiene ningún sentido que hagas juntas solo porque toca la junta de la semana. Si no vas a hablar de nada, mejor no hagas juntas. Entonces, yo he visto tantas juntas y empresas muy grandes, empresas muy grandes que parecen personas. Yo no entiendo. No entiendo cómo pueden ser personas de alto nivel directivo, por ejemplo. Cómo pueden ser personas de altos mandos en un negocio. Y lo he visto muchas veces y no saben nada. No saben qué están haciendo. ¿Sí? Juntas es orden. Juntas es coordinación. Para eso se hacen las juntas. No para platicar, no para quejarse, no para hacer filosofía. Si quieren hacer filosofía, bueno, vayan con una guitarra y tal y se van ahí a la esquina y desde ahí a hacer eso. Pero no, señores. Las juntas requieren orden. Orden. ¿Por qué tengo este dinero en la mano? Porque estamos hablando de ventas, señores. Estamos hablando de ventas. Y las ventas producen dinero. Si no hay dinero, no estás vendiendo. ¿Sí? Los negocios se hacen con ventas. Saludos desde Perú. Bueno, espero que estés por allá el 20 de octubre para aprender a vender miles por Facebook. ¿Por qué también tengo este dinero en la mano, señores? Porque próximamente a mis afiliados les voy a regalar 100 dólares por semana. No de estos, sino de los reales, de los de Estados Unidos. 100 dólares por semana a los afiliados que logren ciertas metas. ¿Qué te parecería a ti que yo la primera semana de noviembre? De noviembre ya pasó, pero digamos la primera semana de diciembre te diera 100 dólares. La segunda semana de diciembre te diera 100 dólares. La tercera semana de diciembre te diera 100 dólares. Y la cuarta semana de diciembre te diera 100 dólares. Adicionales a tus comisiones. Adicionales a tus comisiones. ¿Te gustaría eso? Entonces tienes que hacerte mi afiliado ya. Tienes que hacerte mi afiliado ya para promover los productos y poder generar ganancias reales. Veamos entonces al punto número 6. Metas vagas y expectativas poco realistas. Si yo hoy en día le pongo a mi equipo que cada persona debe vender 100 mil dólares por mes, es poco realista. Yo sé que tú has visto muchas películas de motivación donde se logran logros, resultados extraordinarios, y donde la gente logra metas que pensó que no iba a poder lograr y rompe sus límites. Sí, ahora te voy a decir algo. Regularmente la gente no rompe sus límites. Apréndetelo bien, ¿sí? La gente no rompe sus límites. 99 de cada 100 veces la gente no rompe sus límites. 999 más bien, de cada mil veces la gente no rompe sus límites. 1099 más bien, de cada millón la gente no rompe sus límites. Para todos aquellos que dicen, yo me quiero esforzar para romper mis límites, probablemente no los rompas. Entonces lo que necesitas es ponerte metas específicas y metas realistas. Metas realistas. Aquellas cosas que tú sabes que puedes alcanzar. Por ejemplo, ahora acabo de hablar con una chica que va a promover uno de nuestros eventos en México y le dije, ponte una meta realista. ¿Cuántas ventas crees que puede ser? ¿30, 50? Yo no te voy a poner 300 ventas. Si tú me dices que no puedes hacer 300 ventas, ¿para qué? Te voy a desanimar, te voy a desmotivar. No desmotives a tu equipo. Ponle metas reales que sean posibles alcanzarlas en el punto en el que se encuentran. ¿Cómo me afiló? Dice Alexis. Mándame un mensaje a la fanpage si quieres saber más de esto. Mándame un mensaje, por favor. 7. Falta de reconocimiento a los mejores vendedores. Ah, gracias, Pérez. Estuvo muy bueno el audio de hoy, dice. Sí, claro. Por supuesto. Inspiración. No sé si se han dado cuenta que cada día estoy más inspirado desde las últimas semanas. Y es porque estoy descubriendo muchas cosas importantes en mi vida. Y cada día estoy más inspirado. Estoy descubriendo muchas cosas que te revelaré seguramente después. Por eso cada vez ves más inspiración en mí. A como estábamos antes. Punto número 7, entonces. Falta de reconocimiento. A los vendedores los tienes que felicitar. Reconocer. Con premios, con regalos, con todo tipo. Incluso una palmada en la espalda a veces es necesaria para felicitar a alguien. Y todos lo sabemos. Todos, todos, todos sabemos que eso es fundamental. ¿Quién no requiere eso? Hay gente que dice. No, yo no requiero palmadas en la espalda. Incluso yo lo digo. Yo digo, yo no requiero palmadas en la espalda. Pero si me dan una, me siento bien. O sea, si me dicen. Ey, bien, buen trabajo. Me siento bien. Si a mí me dicen. Tú requieres que alguien te felicite o te premie, te dé un chocolate. Te diga, qué bueno eres. No, a mí no me interesa eso. No me sirve para nada que a mí alguien me diga, qué bueno soy. No necesito que nadie me lo diga. Pero si alguien me lo dice, me siento bien. No me molesta. Lo mismo haz con tus vendedores. Tienes que reconocerlos. ¿Se nota que últimamente estás inspirado? Gracias, por supuesto. ¿Saben qué? ¿Por qué estoy inspirado, señores? Por ustedes. Yo veo el másterma en Generación 1. Y veo un avero, por ejemplo, que está haciendo 3, 5 mil dólares al mes. Que le están llamando para todos los tipos de conferencias por todos lados. Que está creciendo cada vez. Que está feliz. Que está contenta. ¿Cómo no me voy a inspirar con eso? Veo a un Romer que está avanzando todos los días. Estoy hablando de miembros de la primera generación. Que están teniendo éxito con los conocimientos que tenemos de negocios en Internet. Veo al nuevo grupo. A un Gonzalo por ahí que está comentando. Veo a un Agustín. Veo a un Richard. Súper fenomenal. Señor de Argentina. Que quiere ser conferencista motivacional. Fenomenal. Veo a un chico. Bueno, a toda la gente del máster. Me veo a un Alexis Auth de Suiza. Que yo no sé ni qué hora era en Suiza. Y estaba ahí conectado. Yo creo que eran como las 2 de la mañana. En Suiza. Y estaba ahí conectado. Veo aprendiendo a hacer negocios en Internet. ¿Cómo no me voy a inspirar yo teniendo gente que quiere mejorar su vida? Eso es el club de la mente. Gente mejorando su vida todos los días. Todos los días, señores. Punto número 8. Fíjate por el cual los vendedores se van. Indecisión e impaciencia con vendedores jóvenes y inexpertos. Que vendo todo lo que quieran, señores. Que vendo, señores. Enseño a hacer negocios en Internet. Eso es lo que hacemos. Enseño a hacer negocios en Internet. Enseño a generar ingresos por Internet. A personas que están iniciando. A personas que ya tienen negocios. Que quieran vender más. Gracias al Internet y las redes sociales. No te desesperes cuando tengas un vendedor nuevo. Fundamental. Si tú te desesperas. Y empiezas a tratar muy fuerte a los vendedores nuevos. Y esto te lo digo. Yo lo he aprendido con toda la experiencia del mundo. ¿Por qué? Porque tú me ves. Soy una persona apasionada. Más que apasionada. Soy una persona que requiere que las cosas se hagan con excelencia. Se hagan bien en todo momento. Y que espera que todos rindan al mismo nivel. ¿Sí? Entonces eso puede jugar en tu contra. Como una persona que administra equipos de ventas. ¿Por qué? Porque tienes que tener paciencia con las gentes nuevas. Y tienes que saber entrenarlo. Acuérdate cuando tú comenzaste con tu negocio. Cuando en la inversión. Dice Gena. Manda un mensaje a la fanpage. Y te podemos apoyar a ganar más dinero por Internet. Entonces acuérdate de eso. Sé paciente. Acuérdate cuando tú estabas comenzando con tu negocio. Cuando tú estabas comenzando con tu trabajo. ¿Cómo eras? Yo sé que no eras. Seguramente no eres la persona con más confianza de todo el mundo. Yo sé que no. Seguramente no eras la persona con más fuerza de todo el mundo. Talento. Inspiración. No. Para nada. Mira mis primeros videos. Por ejemplo. Yo era tartamudo. Y hoy en día. Pues ya podemos hacer un poquito más de cosas. ¿Pero por qué? Todo es gracias a la práctica. Cuando yo veo a alguien que está empezando. No puedo decir. Ay. Qué ridículo. No. Claro que no. Tengo que entrenarlo. Tenerle paciencia. Y poder ayudarle verdaderamente. Si yo lo trato muy fuerte. Y lo aplasto. Y no lo ayudo. Punto número nueve. Visitas de acompañamiento mal planeadas. Sí. Si vas a apoyar a alguien. Apóyalo. Bien. No nada más. Lo acompañes y ya. ¿Sí? Punto diez. Descontento en las trincheras. Te tienen que apreciar. Los vendedores. Tu equipo de ventas. Tiene que saber que tú estás para ayudarlo. Para aportarle. Que verdaderamente te interesas en esas personas. Y que verdaderamente te interese en esas personas. Te lo puedo decir. Si yo me levanto todos los días. Claro. Quiero tener éxito en mi negocio. Quiero que mi negocio crezca. Que fructifique. Que seamos una marca famosa mundialmente. Lo estamos logrando. Cada vez obteniendo mayor rentabilidad. Pero la cosa que más me preocupa a mí. Es que cuando nuestro negocio. Digan. Wow. Es el negocio más grande del mundo. El XYZ. Yo tenga. A mi equipo de ventas. Ahí al lado. Y sean personas que también están teniendo demasiado éxito. Como nunca en la vida se lo imaginaron. Eso es lo que yo quiero. ¿De qué me sirve que me den un premio solo? A mí solo. Quiero que conmigo estén. Aquellas personas que me apoyaron. Y a quienes yo apoyé. Que creyeron en mí. Y en quienes yo creí. Entonces cuando estemos en ese punto. De hacer millones de dólares. Cada mes. Mi equipo de ventas. Va a ser. Los que estén en la punta. De todo esto. Que mi negocio crezca. ¿Me puedes apoyar? Claro Bill. Mándame un mensaje a la fanpage. Ahora mismo. Todos ustedes. Tienen una llamada gratuita. ¿A quién le gustan las cosas gratis? Pues bueno. La llamada con uno de mis asesores. Regularmente. La vamos a vender en 97 dólares. Si alguien de afuera me contacta y me dice. Necesito una asesoría de negocios en internet. ¿Cuánto me cobras? Conmigo mil dólares por hora. Con uno de mis asesores. 97 dólares por hora. Y tú la tienes gratis. ¿Quién quiere una llamada gratis. De negocios por internet. Levántame la mano. Déjame un comentario. Y te digo. ¿Qué tienes que hacer? Lo que de negocio en internet significa. Para vender más con tu negocio. Para alcanzar éxito en tu negocio. Para iniciar tu negocio en internet. Para aprender a vender productos. Para aprender a hacer marketing de afiliados. Para aprender a invertir tu dinero. Pero si quieres algo de esto. Una llamada de asesoría gratis. Mándame un mensaje a la fanpage. Y di. Quiero mi llamada de asesoría. De ahí te van a mandar el whatsapp. Y por whatsapp te van a hablar 15, 30 minutos. Para entender tu vida, tu negocio. Y ayudarte a lograr tus metas. Siguiente punto. Número 11. El tiempo como enemigo. El tiempo trabaja para usted y sus vendedores. O en su contra. Cada día tiene un número fijo. De minutos y horas. No puedes controlar su duración. Pero si la relación con este. Y también puedes hacerlo con sus vendedores. Así que. Tienes que asegurarte. Que puedas darle el tiempo y la atención a todos. El tiempo y la atención a todos. En todo momento. Punto número 12. Un sitio web que no vende. Si tu sitio tiene problemas. Los vendedores se desesperan. Y se van. Esos son 12 consejos. Espero que te haya gustado muchísimo. 12 consejos para tener éxito. Un super equipo de ventas. Yo tengo un super equipo de ventas. Es el mejor equipo de ventas que hay. Y. Gracias a ellos. Es que logramos. Llegar a todos ustedes. Atendernos y servirnos. Con todo el gusto del mundo. Mi nombre es Gabriel Blanco. Este es el club. Veramente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro. Y comparto contigo los conocimientos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos. Son nuestras mentes. Las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Un abrazo para todos. Perú prepárense. Ya vamos a llegar allá. 20 de octubre. Cómo vender minas con Facebook. Puedes registrarte durante noviembre. Por precio de descuento. Si quieres 50% de descuento. En tus entradas al evento de Perú. Mándame un mensaje a la fanpage. Porque están en 50% de descuento. En diciembre no van a estar en 50% de descuento. Y en enero van a estar a precio normal. Y nadie va a poder adquirirlas en 50% de descuento. Un abrazo para todos. Nos vemos la próxima. Mi nombre es Gabriel Blanco. Hasta mañana.